Para aclarar algunas dudas de los usuarios, la gerente del Camo del Amparo, Nayib Julio, expresó que el hospital de primer nivel del que se está hablando en la margen izquierda estará ubicado en las instalaciones del Camo del Amparo, el cual sea adecuado de tal manera que cumpla con todas las características de un centro asistencial de esta magnitud. Urgencia, 24 horas, servicio y una consulta externa donde va a funcionar de 8 a 12 del día. Un CAM, un CAM, un centro de atención médica de urgencia. Este va a ser un CAM adaptado y adecuado con toda la normatividad. Va a tener sala de observación y de hospitalización. Es decir, algo muy diferente a lo que funcionaba antes. Sí, antes teníamos como unido la parte de observación con hospitalización. Ya la norma cambió, entonces ya nos exigen que sean espacios separados independientes, entonces eso hemos hecho nosotros acá. Según las especificaciones, la calidad del servicio está referenciada con la estructura y los amplios espacios que ofrece este nuevo centro asistencial. Que cuando nosotros vamos a brindar calidad, no solamente la calidad está en la prestación del servicio del médico con el usuario, sino también de la comodidad del usuario al venir a acceder y a utilizar el servicio con nosotros. El CAM, el Amparo ahora cumple, va a cumplir con todas las condiciones para prestar un buen servicio. ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo nuevo? Mucho más grande, mucho más espacioso. Vamos a tener el área de la sala de parto independiente al área de hospitalización y de observación. La parte de consulta externa, nuestros programas de promoción y prevención también van a estar separados de la parte de consulta externa. Y muy bueno, muy grande, divino quedó la sede. Tenemos una inversión en todo este tiempo, en todas estas etapas que hemos ido trabajando de 2.000 millones de pesos. Según lo expresado por Nayib Julio, el CAM o el Amparo sí cumple con las normatividades exigidas por el Ministerio de Salud y Protección Social para hacer un hospital de primer nivel. Nosotros somos hospital de primer nivel. Hospital de primer nivel es la atención al parto, la atención de consulta externa y promoción y prevención. Y eso es este CAM o el Amparo. Confirmada entonces la inauguración para el 11 de octubre. Para el 11 de octubre.